Muy buena gentucilla, el día de hoy yo os quería traer un videito corto pero intenso. Tenéis que saber dos cosas. La primera es que hoy se disputaba el evento de última plaza para saber quién era el último participante que íbamos a tener en la nacional de Red Bull España. Y los participantes eran BTA, Lambur, Hander y Mr. Evo. El ganador de este evento fue Mr. Evo y una vez que acabó el evento se hicieron los emparejamientos para la nacional de Red Bull España, la cual se disputará este viernes 27 de septiembre en Cádiz. La entrada es gratuita, hasta donde yo sé, y habrá streaming, lógicamente. Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera. L33 vs. Babi, Alec vs. Karma, Jesús LC vs. Mike Shinobi, Menak vs. Fabiuki, Segreyes vs. Forte, Gazir vs. Mr. Evo, Laito vs. NQP y Navas vs. Barón. Mucha gente ha estado en contra de dar los emparejamientos dos días antes. Y es que es muy raro. Nunca lo habíamos visto. Tienes dos días para prepararte las rimas, ¿eh? ¡Qué locura! Veremos qué nos depara esta nacional. Por cierto, mucho beef o redes entre Navas y Gazir y observad lo que ha pasado. Y vamos a ver Navas con quién se enfrenta. También estuvo en la el torneo de plazas de este año, siendo campeón de General Rap. Bueno, bueno. Y habrá un Navas varón para cerrar los octavos de final. Se cagó fuerte Navas, ¿o qué? Igualmente, que sepáis que esta batalla, Gazir vs. Navas, la tendremos en FMS. ¿Y cómo lo sé? Pues básicamente, después del beef entre FJ y Asier, Navas le mandó DM a Asier diciéndole. Buenas, Gazir está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Y a ti te parece una buena idea? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea real? A lo que Asier le dice. Sí, a mí me parece bien. Lo voy a ver con el equipo. Ok, estamos en contacto, responde Navas. Asier tomó una captura de ello y lo subió a las redes diciendo. ¿Entonces lo hacemos? ¿No FJ? Y además coloco una encuesta donde la gente con un 73,2% quiere ver la batalla, Gazir vs. Navas. ¿Cuándo? No lo sé. Pero seguro que tendremos esta batalla en FMS. Eso es todo, gente. Déjame saber en comentarios, después de ver los emparejamientos, ¿cuál es tu podio? Yo apuesto por primero Gazir, segundo Babi y tercero Fabiupi. Fabiupi últimamente me ha estado gustando muchísimo. Si queda tercero sería la revelación de la nacional y siempre suele haber una. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Fride Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.